La información se genera de manera simultánea, así que nos vamos a enlazar a la sala de redacción con Astrid Ramos y posteriormente con Jorge Navarijo, que transmite a través de la unidad móvil. Comencemos contigo, Astrid. Adelante. Gracias, Diana, nuevamente y a usted por continuarse informando con nosotros. Y es que el día de hoy es especial a nivel internacional, ya que se celebra el Día contra la Corrupción. Y en torno a este tema, pues ya circula en redes sociales un mensaje por parte de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, donde insta a las naciones a luchar contra la corrupción. En el mensaje, pues él indica que la corrupción es una amenaza para el desarrollo, la democracia y la estabilidad. Distorsiona los mercados, frena el crecimiento económico y desalienta la inversión extranjera. Erosiona los servicios públicos y la confianza en los funcionarios. Con este mensaje, pues el secretario general de la ONU, pues reafirma e insta, como se indicó anteriormente, a las naciones a luchar contra este flagelo que afecta el desarrollo de los países y de las diferentes naciones.